¡Vamos, Mercy! Sí, sí, debajo del agua Oye Y salí a la playa Sí, sí, ahí se muere Oye, ahí se muere ¡Claro! ¡Ay, el camarón! ¡Qué ven, el camarón! ¡Ay, ya se durmió! Camarón de mi vida, los chiriquiquitos, los sanguidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara Cuando voy por verlos Oye Llenos de belleza Sí, sí Llenos de belleza Oye Son los camarones Sí, sí Más caro ellos Oye, ahí se muere ¡Claro! ¡A mí! ¡Dame un sueldo! ¡Para con camarón! ¡Ay, el camarón! ¡Ay, ya se durmió! Camarón de mi vida, los chiriquiquitos, los sanguidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida, los chiriquitos, los sanguidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida, los chiriquitos, los sanguidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida, los chiriquitos, los sanguidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabor y sabor los casinos de Venezuela! ¡Arriba, Mercy! ¡Mercy, arriba! ¡Vamos, Eumelia Morales! ¡Vaya Chucho! ¡Está vivo! ¡Eso sí es sabor! ¡Este es el ritmo de los casinos! ¡Durísimo! ¡Ritmo! Camarón de mi vida, los chirriquititos, los sanguidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara ¡Vaya! Vamos a continuar, mis amigos El Caimán canta Cheo Bezaida Muchas gracias, este tema lo grabó mi papá Con los casinos Amigo Yervita Ábreme la puerta Que allá viene el cabo Chacharón Con la chiva muerta Amigo Yervita Ábreme la puerta Que allá viene el cabo Chacharón Con la chiva muerta Por aquí por la cocina No me pasa nada Por aquí por la cocina, no me pasa nada Por aquí por la cocina, no me pasa nada Por aquí por la cocina, no me pasa nada Amigo yerbita, ábreme la puerta Que allá viene el cabo chacharón con la chiva muerta Amigo yerbita, ábreme la puerta Que allá viene el cabo chacharón con la chiva muerta Ay, por aquí por la cocina, no me pasa nada Por aquí por la cocina, no me pasa nada Por aquí por la cocina, no me pasa nada Por aquí por la cocina, no me pasa nada Oye, Caimán, 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 Caimán ¿Dónde está el Caimán? El Caimán está en la puerta y no me deja pasar Caimán, 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 Caimán ¿Dónde está el Caimán? Encima la tumbadora y no me deja tocar El caimán, 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 el caimán está en el vaso y no me deja tomar Caimán, 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 ¿dónde está el Caimán? Como dice el verdugo aquí, Julio, vaya Caimán, 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 ¿dónde está el Caimán? El Caimán está en la puerta y no me deja pasar Caimán, 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 ¿dónde está el Caimán? Encima de la tumbadora y no me deja tocar Caimán, 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 ¿dónde está el Caimán? El Caimán está en el vaso y no me deja tomar Caimán, 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 ¿dónde está el Caimán? Se fue con José Vergara y no sé dónde está Caimán, 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 ¿dónde está el Caimán? Maracaibo, te quería ver, Mercy, vaya, clave, ahí está Mercy, ya lo viste, ok. Bueno Maracaibo, con las palmitas de todo el mundo, lo de arriba, lo de atrás, con esas palmas, que viva Maracaibo, y que viva la chimita, y viva los casinos, vaya, una bulla, para el día menemude. Claro, claro, ay mi vida, te amo, amén, gózalo, gózalo como lo gozo yo, rico, con los casinos, de Edwin Carrullo, nuestro hermano. Medro. ¡Viva, cabina! 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 de tazajera no se sabe dónde está. Caima, 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 ¿dónde está el Caima? ¿Dónde está el Caima? ¡Ay! ¿Dónde está el Caima? Se fue pa' tazajera, porque se le perdió la tijera. ¿Dónde está el Caima? ¿Dónde está el Caima? Pero mira, cosa buena de mi vida, no me niegue tu cariño. ¿Dónde está el Caima? ¿Dónde está el Caima? ¿Dónde está el Caima? La palmita, ¿dónde está el Caima? ¡Ay! ¡Apláudelo Maracaibo! ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Vamos, Mercy! Cuando Plácido hace menos, que paró en la barandilla, le dijo a una muchachita. Que chiquita más bonita, que ya solo contestó. ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Oh! Recuerda que está de moda en toda la capital. ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Pa' lante, pa' allá! ¿Dónde va tu contenario? Le gritan hacia el pasar. ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Dime! Un turista americano, que llegó a esta capital, le decía si aún van a ver más. Kissy, me kissy, pretty, baby, ya solo contestó. ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Pa' lante, pa' allá! Que reembranque está de moda en toda la capital. ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Pa' lante, pa' allá! Oh, la la chica de afuera se pone así a bailar. ¡Pa' lante, pa' allá! ¡Pa' lante, pa' allá! ¿Dónde va tu contenario? Le gritan hacia el pasar. ¡Pa' lante, pa' allá! 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 El refrán que está de moda en toda la capital Palandés, pa' allá, palandés, pa' allá Hasta la chica de afuera se pone así a bailar Palandés, pa' allá, palandés, pa' allá Donde va tu Juan Tenorio de gritar así al pasar Palandés, pa' allá, palandés, pa' allá Palandés, pa' allá, palandés, pa' allá ¡Eh, Juan! Campesino, campesino La cuatro es la madrugada Y tienes que levantarte Porque el trabajo te llama Te diríjese al mercado Para vender tu cosecha Oye, casera, di lo que vende Campesino, di lo que vende Traigo la yuca, traigo caujil, traigo el platanito barba Verás, campesino, di lo que vende Desde el oriente yo vengo Que con mi sabroso vende Verás, campesino Y lo que vende No, 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 no Que bien tú bailas, mi dengue Verás, campesino Ven para acá Y lo que vende Ven, dime qué pasa, negrona Que con el negro visante Verás, campesino Y lo que vende Verás, campesino Y lo que vende Verás, campesino Dime qué pasa, campesino Y lo que vende Dime qué pasa, campesino Ay, 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 mamita Mami, dame un sushi Chiquitito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, una bulla por el día Bermúdez! ¡Bravo! ¡Durísimo! ¡Bermúdez! Campesino y lo que venden Traigo la yuca, traigo el caujil, traigo el platanito verde Queral, Campesino y lo que venden Desde el oriente yo vengo que con mis sabrosos vengan Quedas, campesino, di lo que vende No, 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 que bien yo bailo este rango Quedas, campesino, di lo que vende Ven, dime qué pasa, negrona, qué coger negro, mi santa Quedas, campesino, di lo que vende Perdone usted, señora que la mire Qué bonito está, qué lindo, carina Con hasta mi alma volondrina Yo no sé quién es y cómo se llama Si quiere un sitial en mi corazón se lo voy a dar Pero tiene alma y es una mujer, y es una mujer Perdone usted, señora que la mire Qué bonita está, qué lindo, carina Con hasta mi alma volondrina Yo no sé quién es y cómo se llama Si quiere un sitial en mi corazón se lo voy a dar Pero tiene alma y es una mujer, y es una mujer Siéntate ahí por favor Para que escuche mi verso, mi amor Para que escuches a mi amor Para que sientas mi dolor Para que sientas mi dolor Siéntate ahí por favor Para que escuche mi verso de amor Siéntate ahí por favor Para que escuche mi verso de amor Julio ¡Vaya Alfredo! 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 ¡Vecina! ¡Egual le quiero! ¡Traiga su envase! ¡Vaya Alfredo! 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 ¡Vaya Alfredo!